Pues una visita de lujo en Zona Franca, le agradecemos muchísimo al director Iván López Reynoso, músico, destacado, cantante además y recién galardonado con el Premio Estatal de las Artes que te ha dado tiempo para venir a Zona Franca y a Revista La Una. Muchas gracias Iván. Gracias a ti de nuevo por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy joven para recibir un premio de este tipo. Digo regularmente mi amigo Benjamín Cordero que recibe el Premio Estatal de Periodismo se lo dan ya casi a los 70 años. Digo, qué discreción la mía. No, pero sí, lo vi ayer, lo saludé. Pues muy contento, muy honrado con este premio, con esta distinción que me ha hecho el Congreso del Estado. Me siento realmente muy contento. Es un gran estímulo, es un reconocimiento que agradezco mucho a mi carrera, a lo que he podido hacer estos años de trayectoria. Que pues sí estoy joven, pero pues llevo ya ocho años dirigiendo de manera profesional. Que son pocos para un director, pero muchos para un joven director. Entonces, no hay otro sistema de que luego es difícil ser profeta en tu tierra, Iván. Pero bueno, en este caso creo que se rompió eso. Afortunadamente. ¿Qué has estado haciendo? Platíquenos, porque sabemos que estás en Alemania. Sí, estoy en Alemania. Estoy como primer Kappelmeister, primer maestro de capilla del Teatro Estatal de Braunschweig. Es una casa de ópera muy antigua. Es una casa de ópera con mucha trayectoria, con mucha distinción. Es un teatro en donde dirigieron figuras como Richard Strauss, como Gustav Mahler, como Engenbert Humperdinck. Tenemos inclusive un par de tesoros muy importantes ahí en el teatro. Tenemos música de la ópera Hansel y Gretel de Humperdinck con las notas del propio compositor, que la fue a dirigir ahí. Música del Caballero a la Rosa de Strauss con las notas de Strauss, de que la fue a dirigir ahí. Es un teatro con mucha actividad operística, como todos los teatros de Alemania, que son máquinas de ópera, máquinas artísticas. ¿Cómo llegas ahí? ¿Hay que concursar? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, yo hice un concurso. Fue una audición en la que estuvimos unos ocho o nueve candidatos. A mí me invita Servadinich, que es el director musical general del teatro, al que yo conozco de Bellas Artes. Hemos trabajado juntos en muchas ocasiones. Y me invita a hacer el concurso. Digo, él desde luego me da esta oportunidad, pero yo participé como todos los demás candidatos. Y alemanes, croatas, franceses, había ahí concursando por el puesto. Y pues fue una audición complicada. Tuve que dirigir una función de ópera, un Rigoletto de Verdi, sin ensayo. Directo a la función con público. A los cantantes, mientras dirigía, mucho gusto. Ese era, digamos, el examen. Ese era el examen. Ese era el examen. Ver cómo un director puede llevar una función así de último momento, sin tener la oportunidad de prepararla, de ensayarla. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Me sentí muy cómodo. Digo, una orquesta fantástica, con mucho potencial, con mucha disciplina. Hemos trabajado ya mucho juntos. Esta temporada he podido dirigir ya seis óperas diferentes en los ocho meses que llevo ahí. Bueno, y es Alemania, digo, es un pueblo de una cultura musical y una tradición excepcional. Para empezar. Entonces, yo creo que es un postdoctorado complicado y difícil para ti, pero que cuando salgas de ahí vas a estar en los primeros lugares, en la primera línea de la música a nivel mundial. Pues sí, es una gran ventaja estar ahí, porque tienes todo cerca. Está Berlín a una hora, está Hannover a media, Hamburgo a dos. Los grandes teatros, los primeros teatros de ópera alemanes están cerca. El circuito alemán es muy cerrado. Nos terminamos conociendo todos tarde o temprano. Y además, pues sobre todo el quehacer. Porque, te digo, en estos ocho meses he podido dirigir seis óperas, dirigir diferentes conciertos, galas. Y, pues, desde luego es un trabajo... Vean las estrellas de la ópera hasta que han estado últimas. Sí, han estado ahí. Nihal Folle, que es uno de los grandes bajos barítonos alemanes. Desde luego tenemos invitados como Franz Havlata también, que va a cantar Orestes en Electra. Es un teatro con mucho prestigio. Me acuerdo que te gustaban mucho Rossini y Mozart, que era así un poco tu... Pero ahora diriges otras cosas. Si me dices que Electra... Y esto es un reto también porque... Lo es. Uno ve que es música y que es ópera, pero son cosas completamente distintas. Totalmente. Cada compositor es un universo. Y esta es otra de las grandes ventajas de este teatro, que me permite abrir el repertorio y crecer en cuestión de repertorio, de títulos, de funciones. Digo, yo este año voy a llegar ya a las 100 funciones de ópera dirigidas, que se dicen muy fácil, pero son muchas. Que sí. Y casi 30 títulos diferentes también. Entonces, esto me lo dio Alemania. Iván, esto te lleva lejos de México. Puedes regresar. ¿Tienes algún tipo de contratos acá, de acuerdos, para venir de vez en cuando y no despegarte de tu país, donde también haces falta? Sí, de hecho, yo he estado tratando de estar lo más posible aquí en México, presente aquí en México. Hice ya dos conciertos con la UFUNAM, uno en octubre, otro en febrero. Estuve en Aguascalientes, con la Sinfónica de Aguascalientes, también en febrero. Esta semana, además de recibir este premio estatal de artes, estoy con la OZUG, con la Orquesta de la Universidad de Guanajuato. Un programa francés, música y literatura. ¿Diriges hoy? Dirijo hoy en la noche, en el Teatro Principal, los que se puedan escapar allá, los esperamos. ¿Esto a las ocho y media? ¿No se pondrá aquí en León, en el Bicentenario? No, desafortunadamente no. Ayer tocamos en Silao, en la Casa de la Cultura, y hoy tocamos en el Teatro Principal. Ahora, estando en Alemania, viviendo allá, donde también, bueno, ocurren cosas y hay unas tensiones, como en todo el mundo en este momento, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves a tu país? Con un grandísimo potencial, con una gran voluntad y necesidad de hacer buenas cosas. Yo creo que eso es lo que nos diferencia del resto del mundo, porque desde luego Alemania es una máquina de ópera, pero se entra ya, inclusive dentro de este gran privilegio, en una rutina. Porque es una rutina, hay que hacer funciones de ópera y hay que hacer conciertos. Es una industria. Es una máquina de ópera, ¿no? Y como buena máquina, pues de repente le pones play y se arranca y se va, ¿no? Lo que a mí me gusta es lo que... ¿Quiere decir que hay una limitación, por ejemplo, a ser innovador o no? ¿O sí se va? Se puede ser innovador dentro de los parámetros, dentro de las posibilidades del teatro. Desde luego hay que cumplir con cierto repertorio, con cierto número de funciones, pero también nos permitimos, por ejemplo, esta temporada estamos haciendo una ópera de Salvatore Charrino, que es moderna, se estrenó en 2009. ¿Italiano? Sí, así es. Junto con Tosca y Don Carlo, que son títulos muy esperados italianos también del repertorio, y Hansel y Gretel. Y la temporada próxima tendremos, todavía no lo podría decir, pero lo voy a decir ya, las cosas muy tradicionales como Bohème y las cosas muy innovadoras como Raimann, por ejemplo, también. Entonces, esta combinación es lo muy bueno de Alemania, lo muy positivo, lo grandemente flexible e innovador que puede ser el repertorio, pero también a mí me gusta esta necesidad que tenemos nosotros los mexicanos, las casas de ópera mexicanas, el teatro, por ejemplo, el Bicentenario o Bellas Artes, o las casas de ópera que empiezan a hacer cosas, o las orquestas juveniles, de hacer bien un muy buen trabajo con un proyecto en específico. Bueno, vemos a grandes talentos mexicanos triunfando en estas maquinarias industriales, en el cine, en la música, bueno, otros ejemplos como Ramón Vargas, no sé si Sergio Cárdenas siga en Alemania o ya no, alguna vez estuvo en Egipto, pero ya no me acuerdo, le perdí un poco la pista. Pero bueno, y vemos a México limitando mucho los presupuestos y los recursos, porque allá hay recursos, del público y también del Estado. Así es. Y ustedes triunfan allá con otros, con selecciones foráneas, pero son las estrellas. ¿Qué va a hacer para que México tenga un renacimiento en ese sentido? ¿Qué le dirías tú a estos políticos que hoy están todos en disputa de cargos públicos? Pues es un tema muy complicado, querido Aranudo, porque yo creo que va mucho más allá simplemente de una cuestión presupuestal. Desde luego, se nos dice que hay crisis y que hay cada vez menos dinero, pero yo llevo oyendo eso desde que empecé a dirigir. Yo llevo oyendo que hay crisis económica toda mi carrera y que hay cada vez menos dinero para hacer ópera, y yo veo cada vez más ópera. Entonces, lejos de ser yo creo un tema estrictamente presupuestal. En México es un tema. En México, en México en particular, creo que es una cosa de poco trabajo en equipo. Y necesitamos hacer trabajo en equipo. Necesitamos hacer coproducciones, necesitamos hacer mucho más ensamble y mucho más unión de fuerzas para lograr luchar en contra de estas barreras o tal vez trabas económicas que pueda haber. sino más bien permitirnos entre nosotros artistas estar juntos y lograr quitar de lado tal vez protagonismo o ganas de independencia, sino más bien comunión y lograr entre seis o siete teatros, por ejemplo, o seis o siete orquestas, una producción girable y que se mueva y que sea, por ejemplo, producir con el coro de un lugar y la orquesta de otro. Y la escuelta de otro. La escenografía producida en otro lugar. Exactamente. Y entonces así de esta manera se reducen costos y se logra hacer un gran trabajo en equipo. Ahí estaría la tarea de promotores culturales, que no necesariamente son artistas, pero son agentes que entiendan este modelo de la cultura. Así es, exactamente. Yo creo también que el verdadero líder es también promotor. No nada más tratar de luchar por sus propios proyectos, sino por eso, por la comunión y por el trabajo en equipo. Bueno, ya no hablamos de política, ni siquiera de política cultural. ¿Estás componiendo tu carrera de cantante? ¿O ya te estás enfocando y especializando en la dirección? Mi carrera va ya mucho más a la dirección. Estoy cantando también. De hecho, esa es una de las bonitas cosas del teatro, que estoy cantando en esta ópera de Charrino que te mencionaba. Como contratenor, me da mucha satisfacción poder tener siglo XXI en mi repertorio. ¿Así está diseñada la ópera que el director canta? ¿O cómo haces? ¿O no participas como director? Fíjate que es una doble velada. Es como cabalería y paliachi. Y nosotros hacemos la puerta de la ley de Charrino y en la segunda mitad los siete pecados capitales de Kurt Feil. Y en este espectáculo, yo canto en la primera ópera, que es la puerta de la ley de Charrino, y después del intermedio dirijo los siete pecados capitales de Kurt Feil. De Kurt Feil. Así es. Me parece que es la primera vez que pasa algo así en un teatro alemán. Si hay innovación, entonces. Así es. Lo cual también me enorgullece muchísimo que sea conmigo este retador experimento, porque es una cuestión realmente difícil poder cantar una ópera tan demandante como Charrino en la primera mitad y después del intermedio cambiar el chip y ser director concertador. Pero me da muchísimo placer hacerlo. Y me ayudó mucho a este experimento, lo que pude hacer aquí con Barbero Sevilla, que fue también, y con Chen Aréntola, tocar los recitativos y dirigir la ópera. Porque en realidad también son dos chips. El chip del clavecinista, que al mismo tiempo es concertador, y el chip del director, que es el que lleva la parte musical de todo el espectáculo. Entonces, muy contento de haber podido hacer esta locura, esta locura musical. Entonces, sí. ¿Y cómo lo recibió tu público? Muy bien. Muy contentos, porque además el teatro, cuando me contrató como Kappelmeister, no sabían que yo era contratenor. Y entonces, cuando se da esta oportunidad de hacer este espectáculo, pues muy contentos todos, de poder hacerlo con un contratenor de casa, y también con el director musical asociado de casa. Entonces, muy... Además les ahorraste una lana. ¿Seguro? Seguro, seguro. Y sí es un espectáculo muy padre, muy complejo. Y me permite justamente mezclar estas dos facetas, la dirección de orquesta y el canto. Muy bien. Platícame la ceremonia de ayer. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te lo tomaste todo esto? Fue una gratísima sorpresa, porque me avisa mi papá que Manuel Vidaurri va a tener esta iniciativa de proponerme él como ciudadano al premio. Yo le dije, claro, adelante, hagámoslo. Ya después, cuando me metí a la página del Congreso y vi que éramos tantos candidatos, dije, no, pues bueno, a ver qué pasa. Nunca se sabe en realidad qué va a pasar. Y cuando mi papá me da la noticia, cuando anuncia al Congreso que fui el ganador de este premio, pues muy contento, porque además coincidía, se acomodó todo muy bien en la agenda. Yo estaba programado ya esta semana para dirigirlo a SUG. Y justamente la ceremonia coincide con que yo estoy aquí. Acomodamos todo de tal manera. Y en esto tengo que agradecer también a los colegas de la orquesta su disposición de recorrer el ensayo que fuera una hora más temprano para yo poder salir volando del teatro principal al Congreso y recibir el premio. Y debo decir que la orquesta ha sido muy solidaria, muy entregada y muy dispuesta. Una orquesta que conoces muy bien. Sí, pues la orquesta a la que mejor conozco en mi carrera, pues la conozco desde hace 25 años. Y muy contento de haber sido. Va a ser muy especial el concierto. Por muchas razones, así es. Tiene ya dos años que dirigí por última vez en Guanajuato. Y desde luego también aquí en el Bicentenario. Justo dos años, la última vez que dirigí aquí en Chenerentola. Y la SUG fue la última vez que la dirigí también en septiembre del 16, me parece. Y pues además coincide con este reconocimiento. Entonces va a ser un concierto muy emotivo, muy satisfactorio. El programa otra vez me lo dices, el de hoy en la noche. Claro, es un programa francés. Tres compositores franceses y tres piezas totalmente ligadas a la literatura. De una manera directa o indirecta, eso es lo que me gusta del programa. Abrimos con el preludio a la siesta en un fauna de Bucy. Posteriormente, la danza macabra de Camille Saint-Saëns. Y después de la pausa, Haroldo en Italia de Berlioz. De Berlioz. Muy bien. Muy, muy buen programa. Yo creo que va a ser un concierto muy emotivo. Espero que todavía haya lugar. Vamos a preocuparnos por cubrirlo y estar ahí. Muchas gracias. ¿Planes o posibilidades de verte en México dirigiendo a tu orquesta de Alemania? Que creo que sería también una experiencia interesante. Sería bueno. No los hay. Pero no estaría mal planearlo. Pero en México sí. Sí, sí tengo un par de proyectos. Próximamente estaré en, bueno, mañana, digo no, hoy con la OZUG. Y en junio con la OFUNAM. Vengo de nuevo. 9 y 10 de junio voy a estar con la OFUNAM. Haciendo VORJAC, la abertura carnaval, el concierto para el violín de Halfter y la sinfonía en re menor de César Frank. Y posteriormente en julio, voy a estar el 7 de julio en Aguascalientes de nuevo, con la Orquesta Sinfónica. Haciendo música alemán en la primera mitad. Hago Mendelssohn, la abertura del sueño de una noche de verano. Hago Wagner, Preludio y muerte de amor de Tristana Isolda. Y en la segunda mitad, Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Esos son los próximos compromisos para México. Aguascalientes queda cerca. Entonces también podemos ir a Aguascalientes. Podemos ir. Oye, muchas gracias, Iván. Gracias a ti de nuevo. Por venir, por platicarnos esto. Felicidades por ese reconocimiento. Muchas gracias. Y muchísimo éxito hoy en el concierto en la noche. Te agradezco. Estaremos en contacto, ¿no? Claro. Tienes tus redes sociales. Claro que sí. También es bueno que la gente permanezca en contacto contigo desde acá a través de tu... Totalmente. Está mi Facebook, Iván López Reynoso. Así, tal cual. Es una página. Ahí lo actualizo y lo reviso constantemente. Estoy en Instagram también. Iván López-reynoso en Instagram. O en Twitter, arroba Iván López-dir. No sé si te sigo. Yo ahorita reviso. Muy bien. ¿Estás grabando? ¿Tienes ya discografía? Tengo un par de discos. Tengo el disco de Javier Camarena cantando Cricri. Está disponible en Apple Music. Ese lo hiciste en México. Ese lo hice en México. Y otro disco que se consigue en las librerías Gandhi o en la Nacional de Música que es un disco de áreas mexicanas del romanticismo con Verónica Murúa. Un proyecto muy bueno de rescate de música operística mexicana. ¿Tocando el piano o con orquesta? Me imagino que grabarás en Alemania, pero eso ya lo veremos. Ya lo veremos después. Así es. No adelantemos mis esperas. Ahí está tu Facebook. Ahí está la página de Facebook. Exactamente. Ahí está la nota de ayer. Del día de ayer. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a tu papá también que siempre nos tiene informados de todas tus andanzas. Así es. Gracias. A Gustavo López. Yo voy a una pausa. Regresamos. Gracias.